y que se dice parceritos como vamos todo bien o que tenemos más noticias y una ampliación sobre la desactivación que se vio ayer de las misiones diarias y lo primero que quiero decirles es que conserven la calma tranquilos no se asusten con este tipo de cosas recuerden que ads infinity es un juego que se encuentra en desarrollo y vamos a vivir muchísimos cambios que nos parezcan positivos o negativos pero todo lo que se haga va a ser en pro de que se mantenga estable y saludable el ecosistema de ganar dinero con este juego en la publicación que hicieron ayer en horas de la noche dice lo siguiente la misión diaria no está disponible en este momento esto es para garantizar que el servidor pueda permanecer relativamente estable mientras trabajamos para aumentar la capacidad la prioridad número uno de nuestros ingenieros en este momento es asegurarse de que los servidores permanezcan estables a medida que continuamos creciendo exponencialmente entendemos que la búsqueda diaria es importante para muchos de ustedes esta decisión se tomó para garantizar que el juego siga siendo jugable mientras trabajamos en una solución a largo plazo ahora yo sé que todos ustedes que han estado jugando en las últimas semanas han experimentado la gen el juego lentitud que no se cargan las partidas y que este fenómeno dura varias horas durante el día el crecimiento tan exponencial muchísimas personas están haciendo escuelas y está entrando mucha mucha gente nueva al servidor del juego todos los días jugando muchísimas personas más o menos en los mismos horarios y hemos visto este problema de la saturación del servidor que a veces no se puede jugar bien pero esto es algo que sucede normalmente en cualquier tipo de juego cuando crece demasiado rápido así mismo se hace necesario que hagan ampliación de los servidores para poder soportar la cantidad de gente y esto no es tan fácil no es que se pueda hacer de un día para otro así que lo único que hay que tener es paciencia y esto no tiene nada de raro ni de nada de sospechoso como muchas personas están diciendo porque la mayoría de los que vienen a colocar comentarios seguramente son novatos en el juego ahora yo les quiero dar una píldora para la memoria cuando yo empecé a jugar axie infinity no había ningún límite de slp que se pudiera ganar a diario no existía la energía yo recién estaba empezando tenía tres axis muy malos con los cuales prácticamente nunca ganaba en el pvp pero si logré ver que habían muchas personas que ganaban incluso más de mil slp al día porque se podían quedar jugando más de 10 horas diarias sin ningún tipo de restricción después empezó a volverse más popular el juego muchas personas empezaron a entrar y eso se traduce en mucha oferta de slp porque muchos de los jugadores nuevos o mejor dicho más del 50 por ciento de los jugadores nuevos lo único que quieren hacer es ganar slp para venderlos y sacar rentabilidad si esto no se controla en un mercado de oferta y demanda lo que va a hacer es que se caiga estrepitosamente el precio del slp entonces eso fue el año pasado más o menos a mediados de octubre la verdad no recuerdo bien y ahí fue cuando sacaron por primera vez el sistema de energía donde máximo se podía utilizar 60 de energía diario para todas las personas no importaba que solamente tuvieras tres axis al día podrías estar farmeando más o menos 600 slp algunas personas con mejores axis y que son muy buenos en arena podían llegar incluso a los 800 o hasta 1000 slp al día con esos 60 de energía pero los que están entrando ahora nuevos como no han investigado y no saben nada de esto pues entonces piensan que cualquier cambio mínimo es negativo cuando realmente los desarrolladores de axie infinity están pendientes de absolutamente todo para que el ecosistema se mantenga estable y lo que puede suceder ahora que no tenemos los 50 slp de las misiones diarias es que empiece a escasear el slp va a haber menos oferta y lo más probable que suceda como siempre pasa en este tipo de mercados es que el slp se vaya al alza de hecho ayer logró repuntar los 15 centavos de dólar hoy está a 14 centavos con 28 y lo más probable es que si se mantiene más de una semana esto de no poder sacar los 50 slp diarios también se va a subir el precio del slp y a la final aunque al día estemos ganando 50 menos con la subida de precio muy seguramente a final de mes va a salir igual de rentable o más rentable si es que se sube el slp como muchos prevemos pero además hay que tener en cuenta que con esta noticia que están sacando es muy posible que este cambio no dure más de una semana probablemente lo puedan solucionar en menos tiempo igual es solamente algo que yo estoy especulando no les estoy prometiendo nada ya que aquí no nos dan una fecha estimada simplemente nos dicen que lo van a solucionar lo más pronto posible y ahora quiero continuar con la misma historia que les estoy contando después de que teníamos 60 de energía diarios y que podíamos parmear más de 600 slp al día el juego igual continuó creciendo muchísimo este crecimiento al revisar los datos por parte de los desarrolladores de axe infinity se dan cuenta que puede tener una repercusión muy negativa en demasiada gente vendiendo se empieza a caer el precio y en general todo esto sería malo para el ecosistema entonces lo que hicieron que de hecho yo saqué un vídeo en diciembre no recuerdo bien creo que probablemente era este vídeo que aparece por aquí que le puse el peor update no estoy seguro si fue en ese donde hablé de esto pero fue cuando hicieron la actualización de que ya no podías tener los 60 de energía al día disponible sino que para poder tenerlos necesitabas tener más de 10 axis que es lo que tenemos en este momento necesitas tener más de 10 axis para generar 40 energía al día o tener más de 20 axis en la misma billetera para poder generar 60 de energía diarios esto a la larga si se dieron cuenta en esa época hace seis meses que fue más o menos en diciembre el slp costaba únicamente dos centavos mira dos centavos dos centavos era muy barato se podía ganar bastante más antes de que sacaran esa actualización pero lo que hicieron fue tomar medidas que permitieran que el juego y la economía se mantuviera estable y mira que a la larga se subió muchísimo el precio del slp y lo más posible es que se mantenga en el precio que podemos ver ahora o que incluso pueda subir un par de centavos más incluso qué tal si el slp llega a subir al menos a 20 centavos seguramente ni siquiera van a sentir la diferencia de no poder estar ganando esos 50 slp al día pero todo esto es especulación porque como dijimos este cambio es temporal no han dicho en ningún momento que cancelaron lo de las misiones diarias ni mucho menos que lo van a quitar para siempre de hecho recuerden que en el mismo juego donde reclaman las misiones diarias hay un apartado donde van a poner misiones semanales y eventos especiales y cuando saquen eso que se pueda ganar incluso más tokens con nuevas misiones ahí si no se van a estar quejando ahí si se van a poner muy felices y quiero hacer una pequeña aclaración porque he visto mucha gente con una duda que realmente no deberían tener porque ya se ha explicado en muchísimos vídeos los desarrolladores de axie infinity no te pagan a ti ellos no necesitan tener una billetera con slp para que tú tengas las ganancias ya que todo el juego de axie infinity es un contrato inteligente en la blockchain de ethereum que todas las acciones que se hacen por medio de running o incluso jugar con una acción que se manda al contrato inteligente los slp se minan jugando así como el ethereum se mina con máquinas de minería y no hay otra forma de conseguir ethereum más que minándolo o comprándolo en un mercado de la misma forma funcionan los smooth love potion no pueden ser creados ni minados por máquinas de minería ya que el contrato inteligente de este juego ha sido diseñado para que el slp nazca o exista cada vez que se cumplan ciertas condiciones y algunas de estas condiciones son ganar x nivel en el modo de aventura que ya sabemos que algunos niveles dan más que otros y ganar partidas en el modo de arena pvp que dependiendo del rango en el que te encuentres siempre debes mantenerte por encima de las 1100 copas para poder ganar slp esa es otra de las condiciones que se cumplen dentro del contrato para que nazca un token de slp los dueños del juego no tienen forma de ellos mismos sacar slp de algún lado a menos que lo compren en el mercado así como lo compran todos los demás jugadores pues parte de los contratos inteligentes no es nada nuevo ya hay muchos juegos que funcionan de forma similar así que antes de hacer escándalos y diciendo que por el más mínimo cambio ya no es rentable el juego primero investiguen las cosas cómo funcionan y es prácticamente el primer cambio que están viendo y ni siquiera es tan grave porque también están hablando de que lo van a resolver muy pronto pero muchos como yo que ya llevamos mucho más tiempo en el juego yo creo que yo ya llevo 10 meses o más desde que empecé a jugar axe infinity he tenido que ver cambios mucho más grandes pasar de que en un día podías generar 600 slp el día a que al otro día hicieran una actualización y te limitarán únicamente a ganar máximo 200 slp al día que es lo que venimos ganando hoy en día antes de que desactivarán lo de la misión diaria pues fue un golpe mucho más fuerte imagínate de 600 slp diarios se bajó a 200 slp la ganancia diaria y en este momento un cambio temporal en el cual la misión diaria generan 50 slp menos de los más o menos 200 que estaban generando al día y también sé que hay muchas personas que ni siquiera les afectó eso porque nunca juegan el modo de pvp nunca reclamaban la misión diaria y simplemente se dedicaban a ganar los 3000 slp que te dan en el modo aventura porque es lo más fácil así que toma ese ejemplo si bajar de 600 slp a 200 slp diarios fue un cambio que todos los jugadores tuvimos que aceptar y que a la final resultó siendo positivo para el juego no solamente se mantuvo la economía sino que mejoró y el slp vale más de 10 veces de lo que costaba hace seis meses entonces también tenemos que ser conscientes de que el juego no está lanzado completamente seguimos en un juego que está en desarrollo en fase alfa y así como este cambio viene por problemas con los servidores en el futuro muy seguramente podrán venir cambios que nos parezcan negativos que nos parezcan más graves pero que a la final le van a hacer un bien al ecosistema del juego así que para los que no quieren que se les rebajen sus ganancias pues aquí prácticamente lo que está sucediendo es que los que mejor les vaya en el pvp van a seguir generando prácticamente la misma cantidad que generaban antes pero ahora tendrían que jugar más horas en el modo de pvp subir más copas y así mantener sus ganancias porque de lo contrario si eres un jugador que solamente hace lo más básico para obtener sus ganancias mínimas pues entonces hay que esperar a que esta actualización de el nuevo servidor para que ya no tengamos lag para que ya no se ponga lento el juego como ha estado sucediendo durante las últimas semanas pues toca aguantarse y esperar a que vuelvan a activar lo de las misiones diarias porque como ellos mismos nos confirmaron es un cambio temporal y es en pro de poder mantener el juego estable para que no se esté cayendo todo el día como ha estado sucediendo últimamente así que ya vamos a dejar este vídeo por aquí parceritos nuevamente mantengan la calma axie infinity sigue siendo lo mejor que le ha pasado al mundo de los videojuegos y todavía se encuentra en la etapa de ser como una semillita que recién están haciendo y echando sus raíces en la tierra para que cuando ya salga todo lo futuro de las lands el modo de juego rpg para farmear y todo eso va a crecer un gran árbol con un tronco súper estable y que de muchísimos frutos porque si nos dedicamos únicamente a criticar y a desangrar las ganancias que se pueden sacar del juego pues no vamos a poder llegar a ningún buen futuro así que confiemos en los desarrolladores de axie infinity que están haciendo lo correcto cosas que no hacen empresas fraudulentas como esas que se llaman truce investing kwalian arbistar todo ese tipo de empresas que si son netamente una estafa que nunca han tenido un producto real para mostrar a la gente son simplemente yo te invito para que me des una comisión y luego tú tienes que invitar a más gente para que te ganes una comisión y en axie infinity no funciona así ya en otro vídeo les expliqué cómo funcionaba el sistema económico del juego de dónde sale el dinero porque realmente el sistema de la economía de los jugadores de axie infinity se parece mucho más a un mercado de compra venta real como como cualquier negocio de importaciones en el mundo donde una persona invierte en un activo para revenderlo o para rentarlo obtiene un beneficio económico y otras personas también se ven beneficiadas de ese negocio que está haciendo esa persona así que nos vamos a dejar por aquí parcerito nos estamos viendo en el próximo vídeo se cuidan mucho y todo bien no lo vi no lo vi no lo vi Gracias.